Hola, vamos a dar comienzo al simposio titulado Utilización de los clickers en las sesiones clínicas del práctico infantil en el grado de odontología de la Universidad de Valencia. Antes de comenzar con este simposio queríamos agradecer al comité científico del CIREI, el primer congreso internacional y tercer iberoamericano virtual e internacional de recursos educativos, la aceptación de este simposio en este congreso. Los componentes de este simposio son, mi nombre es Beatriz Tarazona Álvarez, la doctora Vanessa Paredes, el doctor Carlos Bellot y la doctora Verónica García. Ahora os voy a presentar brevemente a cada uno de nosotros. Mi nombre, como os he comentado, es Beatriz Tarazona Álvarez, soy doctora en odontología por la Universidad de Valencia, profesora asociada del grado de odontología de la Universidad de Valencia. Tenemos numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así como también he sido ponente en congresos nacionales e internacionales y soy la coordinadora de este simposio. Posteriormente, hablará mi compañero Carlos Bellot Arcís, también es doctor en odontología por la Universidad de Valencia, en este caso es profesor ayudante doctor del grado de odontología, ha escrito numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales y ha sido ponente en congresos también nacionales e internacionales. La tercera parte del simposio correrá a cargo de la doctora Verónica García Sanz, ella es doctora en odontología también por esta universidad, la Universidad de Valencia. Es profesora asociada del grado de odontología y ha escrito numerosos artículos nacionales e internacionales, así como ha sido ponente también en congresos nacionales e internacionales. Y por último, nos va a explicar el último apartado de este simposio, la doctora Vanessa Paredes Gallardo, también es doctora en odontología por la Universidad de Valencia, en este caso es profesora contratada doctor en el grado de odontología, ha escrito numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y ha sido ponente también en congresos nacionales e internacionales. Este grupo investigador no solo ha publicado y ha comunicado en congresos no solo científicos de odontología, sino que también tenemos una experiencia a nivel de publicaciones docentes. Desde el 2013 solicitamos proyectos de innovación docente, empezamos en el año 2013 con el proyecto de innovación docente STIC, en el que está pedido por alumnos. A partir de ahí sí que nosotros como grupo investigador solicitamos diferentes proyectos de innovación docente que posteriormente la doctora Vanessa Paredes, que es la responsable de estos proyectos, os explicará más ampliamente. Los primeros proyectos fueron simplemente centrados en pedir ayuda al Servei de Formación Permanente de la Universidad de Valencia para la realización de unos vídeos en tres dimensiones mediante animación para facilitar el aprendizaje a los alumnos, puesto que veremos que esta asignatura se da en quinto curso de odontología y es eminentemente práctica. Posteriormente, una vez ya utilizamos estos vídeos en tres dimensiones, se decidió cambiar el perfil de estos proyectos de innovación y empezar nuestra experiencia con los clickers. Ya llevamos dos cursos utilizando los clickers y luego veremos cuál ha sido nuestra experiencia con esta nueva herramienta docente. En cuanto al resumen del simposio, la idea es dar una pequeña introducción de qué son los clickers para aquellas personas que no conozcan esta herramienta docente. Explicaremos también un poco cómo han surgido estos clickers, de dónde vienen y cómo se están utilizando a día de hoy, así como otras herramientas y otros programas que también se suelen utilizar con los clickers, ya que veremos que nosotros utilizamos uno, pero también existen otras posibilidades y luego veremos cómo lo hemos implementado nosotros en nuestra asignatura en el práctico infantil, qué resultados nos ha dado y a qué conclusiones podemos llegar y también qué opciones tenemos en un futuro para poder seguir desarrollando esta línea de investigación mediante esta nueva herramienta para nosotros, en este caso de innovación docente. Como hemos explicado, la asignatura en la que vamos a implementar esta herramienta docente es el práctico infantil. El práctico infantil es una asignatura anual que se da en el quinto curso de odontología, en el grado, es una asignatura obligatoria, que además, bueno, pues no se puede matricular el alumno si previamente no ha aprobado tanto ortodoncia como odontopediatría, es decir, que los alumnos tienen que tener una base teórica previa para poder llevar a cabo esta asignatura, porque la razón principal es porque esta asignatura, como hemos comentado, es eminentemente práctica, en la que los alumnos van a tener que tratar pacientes infantiles en clínica, por tanto, es imprescindible que los alumnos tengan unos conceptos básicos, teóricos, pues bien adquiridos. Esta asignatura consta de dos partes, la primera parte, como digo, es la más importante, es las prácticas clínicas, los alumnos trabajan en parejas, de manera que uno actúa de operador y otro de auxiliar y luego cambian, se cambian los roles. También hay como alrededor de 5 o 6 alumnos por profesor y van a tratar pacientes entre 3 y 14 años, por eso es muy importante tener una base teórica, como hemos explicado, bien asentada para que a la hora de tratar a los pacientes, los alumnos se sientan seguros. Además de esa parte clínica, creíamos también muy importante reforzar la base teórica. A partir de esa base teórica que los alumnos tienen de cuarto curso de odontología, lo que se hace es, se realizan unas sesiones clínicas. Es una actividad semanal de unos 90 minutos aproximadamente en las que sí que todos los alumnos matriculados en la asignatura, aproximadamente 60 alumnos, con un profesor comentan unos casos clínicos. Y ahora veremos que en esta parte es donde vamos a implementar la nueva herramienta docente. Este es el índice del simposio que vamos a ver a continuación. Voy a empezar yo con la comunicación número 1, que son los clickers como nueva herramienta docente. Posteriormente, mi compañero Carlos Bellot os explicará el CAHUT como una alternativa a los clickers y que también es utilizada y nos hemos planteado incluso utilizarla cara al curso siguiente para poder comparar ambas experiencias. La tercera parte correrá a cargo de la doctora Verónica García. Nos va a hablar del Turning Point, que es un programa, pues bueno, ahora os explicará ella para gestionar la información que obtenemos con los clickers. Y por último, la doctora Vanessa Paredes, que es la responsable de estos proyectos de innovación docente, nos va a explicar al final el resultado que hemos obtenido con nuestros alumnos en la asignatura práctico infantil del grado de odontología. Como os he dicho, vamos a empezar con la comunicación 1, que lleva por título los clickers como nueva herramienta docente. Tradicionalmente, en el grado de odontología siempre se han dado todas las clases teóricas con una clase tradicionalmente magistral. Este tipo de clase, como sabéis, pues bueno, es un método expositivo y se dice que tiene un aprendizaje superficial puesto que simplemente el profesor transmite una serie de conocimientos al alumnado y el alumnado tiene que, pues mediante el estudio, reforzar esos conocimientos y asentarlos. Sin embargo, existen, a día de hoy, hay mucho publicado acerca de las nuevas metodologías activas en la que el alumno y el profesor son los que ambos dos tienen que participar del método de aprendizaje. Es un aprendizaje más profundo puesto que no solo el profesor se limita a dar una serie de conocimientos sino que también el propio alumno es responsable de adquirir esos conocimientos y buscar fuentes de información. Es decir, es un método mucho más activo que la tradicional clase magistral. Dentro de esa metodología activa, siempre en muchas de ellas va ligado las TIC, que son las nuevas metodologías de innovación docente con nuevas tecnologías. Con el desarrollo de nuevas tecnologías se han desarrollado una serie de herramientas que nos pueden ayudar a la hora de desarrollar una metodología más activa en el aula y que ahora veremos que tiene una serie de ventajas. ¿Qué son los cliques? Para aquellos que no conozcan los cliques, los cliques son un sistema inalámbrico de respuestas, como veis aquí en este dibujo, son dispositivos similares a un control remoto simple y su objetivo es generar contacto inmediato entre la audiencia, en este caso los alumnos, y el orador, que es el profesor, a través de la realización de preguntas cuyas respuestas son enviadas por medio de un clicker. En el contexto histórico podemos decir que los clickers nos surgieron digamos con un objetivo didáctico, sino que surgieron en los años 40 para el adiestramiento animal. Posteriormente este perfil de los clickers se fue modificando ya que este adiestramiento animal estaba enfocado más al castigo, de manera que su uso no se generalizó, luego se hicieron diferentes modificaciones y Skinner en el año 51 publicó su trabajo como enseñar a los animales, en el que demostró que se podía variar el comportamiento de ciertos animales como las ratas para bonificar como hemos dicho su propio comportamiento. Ya en los años 90 Eric Mazur sí que publicó un trabajo, la instrucción por pares, y vio que se podía utilizar los clickers, una especie de clickers, para cambiar la metodología docente. Actualmente podemos decir que existen dos grandes tipos de clickers. Los primeros, los más sencillos, son aquellos que sólo permiten respuestas tipo test de opción múltiple, es decir, A, B, C o D o numéricas. Mientras que existen otros clickers más complejos que los que nos permiten responder a una pregunta con texto. Son similares a un teléfono móvil en los que nosotros no sólo podemos dar a los alumnos o solicitar a los alumnos una respuesta corta, sino que podríamos solicitar una respuesta un poco más larga. Incluso hay aplicaciones que permiten bajársela a los alumnos con su propio teléfono móvil de manera que esas propias aplicaciones hacen que el móvil del alumno nos sirva para utilizarlo como si fuera un clicker. En cuanto a las partes que tiene un clicker va a tener un receptor, un emisor y un software. En la foto que veis aquí son los clickers que utilizamos en la Universidad de Valencia. Es un maletín donde hay 32 clickers. Como veis hay un USB que va acogido a lo que es lo que tenemos que colocar en el ordenador y es donde entre el ordenador donde tenemos el software y los clickers que los vamos a repartir a cada uno de los alumnos va a recibir la información ahora luego veremos para poder expresar esa información que nos han emitido los alumnos mediante los clickers la vamos a poder demostrar o mostrar con gráficas o con tablas mediante el software que hemos utilizado en el ordenador. ¿Cómo funcionan los clickers? Pues es una tecnología de radiofrecuencia o infrarrojos en función del clicker que vayamos a utilizar y lo que nos van a hacer es transmitir las respuestas del público en este caso los alumnos hacia una estación receptora portátil conectada a un ordenador es decir un software. El software lo que nos permite es acceder a las respuestas de manera inmediata y si se desea se puede mostrar un gráfico con las respuestas de todo el alumnado. Aquí veis una foto en la que los alumnos nuestros de quinto de odontología pues utilizaron los clickers en las sesiones clínicas que empleamos en el curso pasado. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tienen los clickers? Pues como principal ventaja tal y como se ha demostrado en la bibliografía pues la principal ventaja de todo esto es que se ha visto que aumenta la motivación por parte de la audiencia y que por tanto en este caso los alumnos deberían estar más atentos y más motivados a la hora de prestar atención cuando pues bueno el profesor ha dado unos conceptos teóricos previos. También incrementa la participación de los estudiantes ya que el alumnado está más atento ya que sabe que posteriormente se le va a solicitar una respuesta incluso a cada alumno se le puede dar un número de clicker en concreto de manera que tú sabes qué alumno ha respondido y qué alumno no ha respondido. Por tanto también a posteriori pues bueno parece que puede llegar a mejorar las calificaciones puesto que la atención en clase es mucho mayor. fomenta también las habilidades de argumentación y de trabajo en equipo puesto que también una de las formas en las que podemos plantear el uso de los clickers en el aula es hacer equipos y mediante esos equipos establecer un diagnóstico y plan de tratamiento a partir del caso clínico que se le plantea a los alumnos y a partir de ahí después de mostrar mediante una gráfica los resultados de las respuestas a través de los clickers pues se puede fomentar un debate entre los diferentes grupos o entre los diferentes alumnos a ver qué tipo de tratamiento pues sería más adecuado para un paciente u otro. Mejora por tanto la percepción de los mismos proporcionando un feedback puesto que el profesor también le sirve de herramienta para ver si esos alumnos han adquirido los conocimientos y han entendido bien los conocimientos bueno pues que ha desarrollado previamente y es un feedback digamos automático es bastante rápido de manera que si algo no se ha entendido lo podemos queda demostrado mediante las respuestas de los alumnos y el profesor puede reforzar aquellos conceptos que no han quedado bien claros y luego por último pues bueno en aquellos casos en los que las asignaturas pues tienen la presencia es obligatoria pues también nos facilita el control de asistencia pero todo no van a ser ventajas también los clickers van a tener una serie de inconvenientes el principal inconveniente es el coste puesto que como veis todos esta nueva herramienta docente necesita de materiales necesarios para llevar para llevarla a cabo pues tanto los clickers el software y una tener un ordenador tener bueno tener internet una conexión inalámbrica y a veces incluso un técnico que nos explique que nos ayude a implementar toda esta nueva tecnología en el aula de manera que todo esto conlleva un coste que a veces pues bueno a nivel del aula dentro de un grado es difícil de poner en marcha y como resultados ¿qué resultados nos podemos esperar a la hora de utilizar esos clickers? pues el principal resultado es la efectividad es decir es efectivo son efectivos los clickers a la hora de motivar a los alumnos por lo menos en aquellos alumnos en los que previamente sobre todo no se habían utilizado los clickers o no se habían utilizado nuevas herramientas o alternativas en la metodología docente y solo estaban habituados a pues bueno tener clases magistrales la motivación también es una variable que condiciona un aprendizaje profundo y duradero y sí que es cierto que bueno que los estudiantes al tener una mayor motivación se ha demostrado en diferentes estudios que permite conocer conseguir mejores resultados académicos puesto que como hemos comentado el método activo pues bueno siempre es más aconsejable que otros métodos más pasivos hay una también una mejora en la satisfacción del alumno puesto que hoy en día los alumnos están muy familiarizados con las nuevas tecnologías y ven como ese cambio a la hora de realizar las clases con el profesorado pues digamos les motiva más a la hora tanto de venir a clase como de atender y de utilizar estos nuevos dispositivos que son nuevos en el entorno de docente de ellos y luego pues la motivación intrínseca obviamente es un factor que predice adecuadamente el éxito académico es decir si el propio alumno tiene una motivación intrínseca y viene a clase reforzamos conocimientos con ellos en las sesiones clínicas pues posteriormente con total probabilidad va a tener mejor nota final que aquellos alumnos pues que a lo mejor han tenido una clase magistral están menos motivados por tanto acuden menos a clase y pues bueno los resultados ya dependen simplemente de ellos que posteriormente estudien los conceptos pues bueno de manera autónoma o no sin embargo en la literatura también nos hemos encontrado algunos bueno algunas experiencias en las que los resultados no han sido siempre positivos ya que algunos autores nos dicen que la motivación no es suficiente solo para mejorar obviamente el aprendizaje del alumno en eso estamos de acuerdo es decir no solo vale la motivación inicial en la propia clase sino que luego el alumno tendrá que reforzar esos conocimientos en casa para que eso se expresen buenos resultados académicos pero bueno digamos que en nuestro caso ahora veremos luego la experiencia que hemos tenido pues sí que nos ha servido de ayuda y no hay también hay autores que dicen que no hay una correlación entre la metodología docente activa y la mejora de la motivación y aprendizaje por parte del alumnado es decir en aquellos bueno en aquellas experiencias en las que han utilizado metodología docente activa no han visto una mejora tanto de la motivación como del aprendizaje en nuestro caso como luego veremos creemos conveniente siempre digamos combinar una metodología tradicional en la que el alumno tiene que pues bueno recibir una serie de conceptos muy necesarios en odontología puesto que luego el alumno va a tener que trabajar con pacientes y combinarlo con metodologías activas como los cliques para reforzar ese conocimiento previo que el alumno debe tener antes de pasar a clínica con los pacientes y que desafíos nos hemos encontrado a la hora de utilizar esta nueva herramienta pues resistencia por parte de los alumnos a la nueva dinámica de la clase como todo una sesión clínica de hora y media pues el primer día obviamente se pierde mucho tiempo explicándole al alumno cómo se utilizan los cliques cómo tiene que responder y se pierde un poco de tiempo hasta que cogemos todos el hilo de cómo empezar a utilizarlos y cómo va la dinámica de la clase luego también tiempo de preparación de las clases puesto que la sesión clínica hay que acortarla un poco hay que enfocarlo en una serie de preguntas para que puedan ser respondidas mediante los cliques y digamos que puede ser una metodología más lenta ¿por qué? pues porque como digo a la hora de implementar los cliques preparar todo el software repartir los cliques es mucho más lento que dar una clase magistral en la que nos da mucho más tiempo a dar una serie de conceptos por lo que creímos conveniente establecer unas sesiones clínicas para dar unos conceptos mediante clases magistrales y otra serie de otro número de sesiones clínicas en los que se iban a reforzar conceptos dados previamente y al ser una metodología digamos más lenta pues se daba en algunas sesiones clínicas a lo largo del curso también para qué para ver cómo ha ido esa digamos esa evolución a lo largo del curso y cómo reforzar esos conocimientos a lo largo del curso y luego también pues bueno organización del material en clase como decíamos pues los clickers a la hora de implementarlos en el aula pues hay que preparar una serie de materiales que si el alumno no está habituado previamente pues cuesta un poco arrancar y se pierde un poco de tiempo a la hora de empezar la sesión clínica como conclusiones de esta primera parte del simposio lo que podemos decir es que los clickers son una excelente herramienta docente innovadora pero es necesario saber implementarlos en una actividad adecuada con un docente formado previamente para obtener unos resultados óptimos Bueno vamos a seguir con el simposio yo soy Carlos Bellot y voy a presentar la segunda comunicación que hace referencia al CAHUT una alternativa a los clickers como nueva herramienta docente a modo introductorio simplemente destacar que en el paso a grado en odontología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia supuso un incremento importante en la carga lectiva de la asignatura de quinto curso práctico mi infantil de este modo propusimos la posibilidad de hacer una serie de sesiones clínicas con el objetivo de que los estudiantes desarrollaran unas sesiones prácticas relacionadas con las competencias de la asignatura práctico mi infantil estas sesiones clínicas tienen ventajas e inconvenientes en cierto modo la parte más positiva es que potencian la participación y la actividad de los estudiantes conseguimos sacar de su zona de confort a los alumnos y podemos desarrollar habilidades tanto en lo referente a la comunicación como a la argumentación y debate además favorecen la capacidad de trabajar en equipo la reflexión y el pensamiento crítico nos parecía muy interesante porque es una forma de motivar de forma activa a los alumnos pero observamos también una serie de inconvenientes que conviene destacar evidentemente supone una mayor exigencia para los estudiantes una alta exigencia también para el profesor puesto que requiere una preparación previa coordinar a los alumnos ciertas dificultades también para la evaluación de estos seminarios estas sesiones clínicas y la necesidad de hacer grupos pequeños para que las tutorías sean lo más fructíferas posibles también es cierto que un aspecto a destacar es que observamos una gran falta de motivación por parte de los alumnos que reciben esa sesión es decir los alumnos que no están presentando estos seminarios si observamos la pirámide de asimilación de conceptos diseñada por William Glaser podemos observar que mientras los alumnos que presentan la sesión clínica asimilan prácticamente la totalidad de aquello que presentan los alumnos que visualizan estos contenidos únicamente aprenden o asimilan en torno al 20 30% del total de este modo planteamos la posibilidad de introducir los sistemas de respuesta interactiva como retos de la docencia simplemente destacar que es muy importante tanto implicar como motivar no solo a los alumnos sino también al profesor el objetivo es estimular y facilitar que los alumnos participen de forma activa y por ello planteamos introducir los clickers también conocidos como sistemas de respuesta interactiva estos sistemas rompen con la digamos dinámica habitual a la que están acostumbrados los alumnos lo que a priori es un hándicap que dificulta su uso en cuanto al marco teórico de esta comunicación simplemente destacar que los sistemas de respuesta interactiva introducen herramientas propias de los juegos para convertir una actividad que a priori es aburrida en otra que motiva al alumno para participar de forma activa en ella evidentemente enriquece el proceso de aprendizaje tanto a los alumnos como a los profesores y facilita la relación entre ellos de una forma un poco más fluida y además estos sistemas han aumentado de forma considerable en los últimos años en gran medida por el auge de las nuevas tecnologías también en el campo de la docencia si bien hay que tener en cuenta que los clickers presentan muchas ventajas pero también tienen ciertas limitaciones inconvenientes es fundamental conocer muy bien el programa que se utiliza para llevar a cabo estas actividades es relativamente caro hacen falta dispositivos de emisión receptor además de otro material es frecuente por lo menos en nuestra experiencia hemos tenido bastantes problemas técnicos lo que dificulta el proceso es difícil de actualizar y además sí que hemos observado que se invierte demasiado tiempo en el proceso de identificación de los alumnos que van a utilizar estos sistemas por ello planteamos la alternativa de utilizar el CAHUT es una herramienta de origen noruego es gratuita y su lanzamiento se produjo en el año 2013 teniendo una gran acogida en el campo de la docencia es una herramienta que está diseñada para la gamificación es decir aprender por medio del juego pero fuera de lo que entendemos como un contexto lúdico al final el objetivo no es otro que aumentar la implicación y la satisfacción a través de herramientas con las que el alumno está completamente familiarizado como puede ser el móvil el ordenador o también la tableta esta herramienta nos permite también utilizar un material de apoyo como cuestionarios o encuestas que puede crear el profesor o que puede utilizar de la propia plataforma y especialmente es interesante porque motiva al alumno y establece una competencia sana entre alumnos por ver quién es el que más rápidamente contesta de forma correcta a las preguntas que plantea el profesor es conveniente también destacar que en gran medida se responde a estas preguntas a través del móvil y España es uno de los países de Europa con un mayor uso de smartphones en concreto en torno al 81% de los móviles que hay en España perdón en torno al 81% de los móviles que hay en España sí son smartphones es evidente además que es una herramienta que podemos utilizar para nuestro beneficio pero con la que los alumnos se distraen con relativa facilidad con lo cual podemos utilizar estos dispositivos para que los móviles dejen de ser una parte del problema y pasen de este modo a ser una parte de la solución como objetivo nos planteamos analizar la utilidad del CAHUT en la asignatura practicum infantil en el grado de odontología de la facultad de medicina y odontología de la universidad de Valencia en cuanto a la metodología simplemente destacar que vamos a hacer este estudio sobre una muestra de 70 individuos de la asignatura de practicum infantil y planteamos su uso durante cuatro sesiones clínicas consecutivas para ello evidentemente en primer lugar es necesaria la creación de un CAHUT para ello el profesor tiene que registrarse en la página web CAHUT.com y crear un cuestionario que utilizamos en cada sesión clínica en este caso con cuatro preguntas tipo test una vez lo hemos creado facilitamos un código PIN de identificación a los alumnos y el alumno una vez introducido este código PIN tiene que identificarse poniendo su nombre ya en el aula el profesor activa el cuestionario y los alumnos pueden responder a través de los dispositivos que pueden ser tanto móviles como tabletas u ordenadores como vemos en pantalla de este modo podemos observar el porcentaje de aciertos de cada una de las preguntas el profesor puede asimilar puede intuir qué conceptos están claros y cuáles no y en este aspecto se puede abrir un debate sobre los conceptos que no han quedado claros y de este modo enriquecer el proceso de aprendizaje además el profesor tiene la posibilidad de determinar de editar cuánto tiempo quiere para cada pregunta y en caso de que el alumno responda adecuadamente cuántos puntos va a recibir el alumno y de este modo establecer una sana competencia entre ellos es muy importante tener en cuenta que se van a utilizar muchísimos dispositivos que van a conectar con el programa con lo cual la red wifi tiene que estar en perfecto estado en universidades como la nuestra en ocasiones hay muchísimas personas utilizando varios dispositivos a la vez con lo cual no hay que destacar no hay que descartar que sean necesarios hacer una serie de trámites para que la red wifi funcione como es debido y por último se suministró a los alumnos un cuestionario que se colgó en la hora virtual para que pudiesen evaluar cuál ha sido su experiencia en el uso de este programa y además hubo un pequeño apartado de sugerencias para mejorar el uso del CAHOOT en las próximas ediciones en cuanto a resultados hemos observado que la gran mayoría en torno al 92% considera que el CAHOOT es dinámico y muy fácil de utilizar la mayoría también en torno al 91% consideran que es motivador en torno al 85% aproximadamente piensan que ayuda a afianzar los conocimientos que se han tratado en clase en el 95% reconoce que fomenta tanto el debate como la competición y el 87% recomienda el uso en otras asignaturas son porcentajes que cabría esperar en este tipo de en el uso de este tipo de herramientas pero curiosamente preguntamos a los alumnos si solían utilizar estos sistemas de respuesta interactiva en otras asignaturas de forma frecuente y paradójicamente hemos observado que la mayoría de alumnos consideran que no que no utilizan estos sistemas de forma frecuente ¿qué diferencias hemos observado con respecto a otros sistemas como son los clickers? bueno consideramos que el CAHUT es más económico que los clickers la disponibilidad es absoluta de modo que no hace falta pedir los clickers a un determinado departamento sino que directamente a través de internet podemos acceder al CAHUT consideramos que es más fácil de utilizar por parte de profesores y alumnos es más fácil además también identificar al alumno con el CAHUT con los clickers y además no hace falta que sea actualizado por el usuario sino que simplemente la plataforma lo hace de forma autónoma ¿qué inconvenientes tiene el CAHUT? evidentemente hace falta una conexión wifi adecuada y hay que tener en cuenta que los dispositivos de emisión son de los alumnos con lo cual hay cierta falta de control por parte del profesor y siempre puede haber alguna falta de algún dispositivo bien porque el alumno se haya olvidado o por el motivo que sea por problemas técnicos pues no haya conexión a internet de este modo y para concluir con mi comunicación destacar básicamente cuatro puntos el CAHUT es una herramienta muy útil para estimular la participación crear debate y afianzar conocimientos es una alternativa más económica y más sencilla que los clickers el uso de sistemas de respuesta interactiva como el CAHUT o los clickers de momento no es tan frecuente en otras asignaturas del grado de odontología de la facultad de medicina y odontología de la universidad de Valencia y por ello es un desafío la implementación de estas herramientas y su uso de forma más cotidiana en el resto de asignaturas y nada más aquí finaliza mi comunicación y ahora dará paso mi compañera Verónica García mi nombre es Verónica García y voy a pasar a exponer la tercera comunicación de este simposio la cual está basada en el programa Turning Point en la asignatura de práctico infantil del departamento de estomatología de la Universidad de Valencia utilizamos un sistema innovador que está basado en el sistema de clickers este sistema se ha empezado a utilizar en las sesiones clínicas y consiste en unos clickers los cuales los alumnos utilizan para seleccionar las respuestas a las preguntas que se van formulando estos clickers van asociados a un software que se llama Turning Point el cual a la su vez está asociado al programa Power Point mediante ambos programas podemos configurar diferentes diapositivas a las cuales podemos añadir texto imágenes o vídeos de esta manera podemos formular preguntas exponer diversas situaciones clínicas con el fin de que los alumnos las visualicen y a posteriori puedan contestar con los clickers la opción de respuesta que consideren correcta además este programa nos permite la generación de listas de participantes así como la generación de informes y todo tipo de estadísticas y también el cálculo de notas de los alumnos en nuestra asignatura empezamos utilizando este programa con la configuración de diapositivas y la creación del listado con los nombres de los alumnos cuando abrimos el programa la primera pantalla que nos aparece es la siguiente y aquí seleccionamos la primera opción en nuestro caso la de PowerPoint pulsando comenzar ahora esta es la pantalla que veremos al pulsar esta opción en la que por una parte en la parte superior vemos la interfaz del programa Turning Point en la que hay muchas pestañas con una gran variedad de opciones que explicaremos posteriormente en la parte inferior y principal de la pantalla vemos la típica interfaz del PowerPoint con las diapositivas y las opciones de configuración de estas diapositivas de PowerPoint empezamos configurando la primera diapositiva en la cual se añadirá o texto o imágenes o vídeos en una diapositiva que es no interactiva es decir Turning Point no podrá aplicarse sobre esta es simplemente ilustrativa para que los alumnos puedan ver observarla y a posteriori poder contestar las preguntas que se formulen a continuación sí que vamos a crear una diapositiva interactiva mediante la interfaz de Turning Point pulsando la opción que tenemos arriba a la izquierda donde pone nuevo en la pestaña seleccionaremos la opción opciones múltiples hay gran variedad de opciones para configurar las respuestas a nuestra pregunta como pueden ser verdadero o falso clasificar pero en el caso de nuestras sesiones clínicas solamente vamos a utilizar la de opciones múltiples una vez hemos seleccionado esta opción nos aparece esta pantalla en la cual podremos modificar es decir introducir la pregunta y luego modificar las diferentes opciones de respuesta con las respuestas que consiguiremos oportunas en esta pantalla ya vemos como hemos introducido nuestra pregunta y nuestras opciones de respuesta y en la barra lateral de la derecha podemos marcar cuál es la respuesta correcta así como otras opciones como evaluar también la velocidad de respuesta de nuestros alumnos o como valorar sólo la primera de las contestaciones en el caso en que el alumno cambie de opinión etcétera además el programa Turning Point cuenta con una gran variedad de opciones que podemos ir explorando en la barra de tareas superior una de ellas es indicar cuál es la respuesta correcta obviamente después de que los alumnos hayan contestado y se haya cerrado el sondeo como veremos posteriormente y podemos elegir la imagen que queremos que aparezca al lado de la respuesta correcta en este caso hemos elegido un emoticono pero hay otras opciones incluso personalizar esta imagen una vez tenemos configuradas las diapositivas de preguntas y de respuestas pasaremos a editar el listado de los alumnos para ello en la parte superior izquierda en la barra de tareas de Turning Point pulsaremos la pestaña con este dibujo de un perfil y seleccionaremos crear nuevo curso aquí se nos abrirá el editor de la lista de participantes donde iremos añadiendo los nombres de todos los alumnos una vez tenemos todos los alumnos añadidos a nuestra lista repartimos todos los clickers cada clicker tiene asignado un número diferente iremos de nuevo a la barra de tareas de Turning Point y pulsaremos la pestaña de registro en tiempo real en este momento aparecerá esta pantalla el alumno con su clicker seleccionará el número que vea al lado de su nombre a su izquierda y de esta manera cada clicker quedará asociado a cada uno de los alumnos una vez tenemos por una parte las diapositivas configuradas con las preguntas y respuestas y por otra parte el listado de los alumnos asociados a cada uno de los clickers pasaremos a realizar el sondeo es decir las preguntas de la sesión clínica donde los alumnos irán respondiendo utilizando los clickers esta es la primera diapositiva que verán los alumnos que es la que habíamos configurado previamente y a continuación verán esta diapositiva que es la de la pregunta con sus opciones de respuesta que también habíamos configurado previamente en la parte superior derecha de la barra de tareas de turning point pulsaremos la pestaña comenzar en este momento se abre esta pantalla que solo veremos los profesores el alumno simplemente ve la pantalla con la pregunta y las opciones de respuesta los profesores podemos observar cuantos alumnos van contestando las preguntas y una vez todos hayan contestado o haya pasado el tiempo que se haya establecido pulsaremos el cuadro rojo para cerrar el sondeo en este momento ya los alumnos no pueden seleccionar ninguna opción una vez cerramos el sondeo aparece esta pantalla esta pantalla la ven también los alumnos y en ella vemos el emoticono marcando cuál es la respuesta correcta y a la derecha vemos un gráfico que indica el porcentaje de alumnos que ha contestado cada una de las preguntas una vez se han realizado todas las preguntas los alumnos han contestado todas las respuestas y hemos terminado la sesión clínica podemos generar todo tipo de informes si vamos a la barra de tareas de turning point en la pestaña info nos aparecerán este desplegable con una gran variedad de opciones de informes que se pueden generar por ejemplo en este caso vemos los resultados por pregunta en este otro caso vemos los resultados dos por participante y además existe otra opción que está en la pestaña monitor de participantes en la cual podemos ver de manera más detallada porcentajes de cada uno de los alumnos con los aciertos y de cada una de las respuestas con más detalle una vez hemos generado todos los informes y todas las estadísticas que necesitábamos podemos dar por concluida la sesión y la evaluación de cada uno de los alumnos como conclusión podemos decir que el turning point y los clickers el sistema de clickers en general es una herramienta muy visual y didáctica que nos permite múltiples opciones de preguntas de respuestas de selección de participantes y además de creación de informes notas y todo tipo de estadísticas lo cual ayuda al profesor a evaluar a cada alumno individualmente así como a evaluar a todo el grupo en el mismo instante en el que se termina la sesión clínica además permite a los alumnos la participación de manera simultánea en estas sesiones clínicas y aquí termina mi comunicación y voy a dar paso a mi compañera la doctora Vanessa Paredes que va a explicar la comunicación número 4 del simposio hola buenos días a continuación y después de mi compañera la doctora Verónica García voy a pasar a exponer la última comunicación de este simposio mi nombre es Vanessa Paredes y el último de ellos lleva como título utilización de los clickers en las sesiones clínicas del practicum infantil en el grado de odontología de la Universidad de Valencia ya la doctora Beatriz Tarazón ha comentado que esta es nuestra quinta experiencia con proyectos de innovación docente y es el proyecto que vamos a pasar a explicar a continuación nuestra primera experiencia estuvo basada en el proyecto STIC que fue llamado Odonto for Kids y fue realizado con estudiantes del practicum la segunda y tercera experiencia fueron los que veis en segundo y tercer lugar que se basó en la grabación de vídeos docentes para los alumnos del practicum infantil la cuarta experiencia fue la utilización de los cliques en la sesión del practicum que es lo que voy a explicar a continuación y actualmente en el presente curso académico hemos solicitado otro proyecto que se nos ha concedido para la mejora de la utilización de estos cliques como he comentado pertenecemos a la facultad de medicina y odontología de la Universidad de Valencia y en concreto al grado de odontología como veis en las fotografías los dos edificios y voy a pasar a hacer una descripción de los proyectos que hicimos el curso académico pasado los clickers se trata de una herramienta interactiva que puede aumentar la participación del estudiante y también ayudarle a mejorar sus calificaciones además mejora la percepción de los mismos y nos proporciona un feedback facilitándonos también el control de asistencia a las sesiones clínicas del practicum que son obligatorias la asignatura como he comentado es el practicum 1 de pacientes infantiles que se realiza en la clínica odontológica de la Universidad de Valencia se realiza sobre pacientes reales con la presencia de profesores como se aprecia en la imagen un profesor y un alumno asistiendo a un paciente pero son los propios estudiantes como también apreciamos en esta otra imagen los que tratan a los pacientes y los que le realizan todos los tratamientos odontológicos necesarios siempre bajo la supervisión de un profesor por lo tanto cuáles sean los objetivos que nos planteamos en este proyecto de innovación y eran varios en primer lugar aumentar la motivación del estudiante y así promover su aprendizaje y fomentarlo todo lo que pudiéramos valorar también el uso de los cliques para alcanzar buenos resultados y mejorar sus notas evaluar la opinión de los estudiantes una vez finalizado el proyecto saber qué les había parecido la experiencia en la utilización de estos clickers y además evaluar también la opinión de los propios profesores que habíamos participado en este proyecto para ello lo que hicimos fue en las sesiones clínicas del práctico infantil reunir a los estudiantes más o menos teníamos matriculados alrededor de 70 alumnos y les enseñamos una serie de diapositivas que voy a pasar a explicar a continuación cuatro profesores fuimos los que nos encargamos de un poco coordinar todo este proyecto por lo tanto en primer lugar lo que hicimos fue usar los clickers en las sesiones como explicado y para ello solicitamos los clickers al servicio correspondiente van en una caja son un aparatito blanco como vemos ahí que ya han explicado previamente mis compañeros cómo son los clickers y su manejo y el programa para ello con el turning point y les proyectamos casos reales casos reales siempre basados en pacientes que como he explicado anteriormente acuden a la clínica odontológica para ser tratados entonces les poníamos una imagen como veis en la pantalla y como si fuera un examen tipo test de respuesta múltiple y ellos con el clicker tenían que elegir qué opción creían que era la más apropiada para ello ellos eligen como he comentado y sus respuestas quedan grabadas en una hoja Excel se puede diseñar esta hoja Excel de manera que las respuestas sean anónimas o incluso si ya queremos calificar se puede diseñar de manera que no sean anónimas sino que vengan asociados a los nombres posteriormente ellos en el apartado de resultados lo explicaré puede ver los resultados de manera inmediata y ver si así han acertado o no y además comparar el porcentaje de alumnos o de estudiantes que han acertado dicha respuesta esto luego lo explicaré más tarde en resultados a continuación lo que hicimos fue evaluar después lo que les parecía a los estudiantes esta experiencia para ello se les presentó una encuesta anónima basada en cinco preguntas vía aula virtual que tenían que contestar de igual manera que he explicado anteriormente esta respuesta esta hoja de evaluación lo correcto es que sea anónima pero también puede ir ligada al nombre del estudiante para ello hay cinco había cinco preguntas que veis a continuación es decir creo que los clickers ha sido una experiencia útil y dinámica la segunda es que la utilización de estos clicker ha aumentado mi motivación la tercera pregunta es que me ha ayudado a entender mejor los contenidos la cuarta es si les gustaría volver a utilizar los clickers en otra sesión y por último la última pregunta era si les gustaría volver a utilizar los clickers en otra asignatura tenían cinco opciones de contestación que es totalmente de acuerdo parcialmente de acuerdo no sabe no contesta parcialmente en desacuerdo o totalmente en desacuerdo al mismo tiempo se le hacía la misma encuesta a los profesores que habían participado en dicho proyecto y también se basaba en preguntas anónimas cinco preguntas anónimas iguales que las anteriores pero pues cambiamos lógicamente un poco el enunciado creo que la utilización de los clickers ha sido dinámica y fácil esa hora era común creo que la utilización de los clickers ha motivado a los estudiantes creo que les ha ayudado a entender más los contenidos creo que sí que les gustaría volver a utilizarla en otra sesión o creo que lo pueden recomendar para otras asignaturas en los resultados primero como he explicado anteriormente ellos pueden ver el resultado de la pregunta que se les hace en ese momento en la clase y pueden ver quién ha acertado la opción correcta o si ellos la han acertado y qué porcentaje de compañeros suyos lo han hecho también entonces aquí vimos que los resultados eran muy favorables en segundo lugar cuando vimos los resultados de la encuesta de evaluación tanto de estudiantes como de profesores vimos también en azul aparecen los estudiantes y en naranja los profesores como la respuesta de los estudiantes era muy favorable y la respuesta de los profesores igualmente por lo tanto las conclusiones que hemos sacado de este proyecto de innovación educativa es que el uso de los clickers ha aumentado la motivación del estudiante en su proceso de aprendizaje al mismo tiempo lo realizamos sucesivas veces y esto hizo que mejorara sus notas o sus respuestas ya que iban aprendiendo de sus propios errores en tercer lugar la opinión de los estudiantes y los profesores fue muy positiva y por último quiero agradecer al servicio de formación permanente e innovación educativa en la Universidad de Valencia el habernos grabado este simposio sobre clickers para su difusión y poder ayudar a otros compañeros que quieran realizar la misma experiencia muchas gracias muchas gracias